Se te nota la mirada Esta situación Pasando tu vida en esta sustancia Todos los fines de semana tienes que buscar Ay, búscame yo Ahora eres joven, tienes que despertar No te das cuenta que la cabeza te empieza a fallar Cuando pienso seguir así Si te creíste que eso es el boom Desde el principio te has equivocado El boom es lucha y actitud Para destruirte ya está el estado Y con sus drogas en tu vida ha entrado Si quieres de lucha, orgánízate A tu cama y yo no le importa tu salud Para destruirte ya está el estado Y con sus drogas en tu vida ha entrado Si quieres de lucha, orgánízate A tu cama y yo no le importa tu salud Se te nota la mirada Que vives desquiciada Por una sustancia que marca tus fines de semana Se te nota la mirada Que no te encuentras bien Pero sigues con lo mismo Y con sus drogas en tu vida ha entrado